Uno de los ejemplos más claros de la relación existente entre la mente y el cuerpo lo hallamos en los efectos del estrés en nuestro sistema inmunitario. Tanto si se trata de un agente físico como si obedece a elementos psicológicos, el estrés inhibe nuestra respuesta inmunitaria, es decir, reduce nuestras defensas frente a los ataques externos. Nos debilita, nos hace más vulnerables al suprimir los procesos de inflamación. Aparece tanto en primates, ratas, aves y otras especies animales como en humanos. Básicamente se produce por la inhibición de los glucocorticoides, las hormonas reguladoras que se liberan durante estos procesos. La más conocida de ellas es el cortisol. Y bueno, esto no deja de ser sorprendente. ¿Cómo es posible que nuestro sistema inmune se inhiba en una situación de estrés? Desde un punto de vista evolutivo, esto no tiene mucho sentido. ¿No sería más lógico que nuestro sistema inmunológico no se inhibiese? Quizá la inmunosupresión provocada por el estrés es simplemente una consecuencia de otra cosa que sí que es adaptativa. Ante un agente estresante, nuestras defensas se refuerzan, aumentan durante un corto periodo de tiempo. Ahora bien, cuando la situación se prolonga, tanto el cortisol como el sistema simpático, el que nos prepara para la huida, comienzan a actuar de manera diferente. Inimen el sistema inmune y debilitan el organismo, que tendrá entonces más posibilidades de infectarse. ¿Quién nos ha percatado de que en épocas de exámenes, en una mudanza o en etapas difíciles de la acción amorosa, uno cae enfermo con mayor facilidad? Bien, esto es consecuencia precisamente de la bajada de nuestras defensas, lo que nos hace más propensos a contagiarnos de virus y bacterias. Nuestro organismo ha quedado debilitado, como consecuencia de algo que inicialmente parecía abstracto, etéreo, mental. Esto prueba que lo psicológico lleva a cambios físicos. ¿Sabías que? Holmes y Ray diseñaron una escala para medir el estrés psicológico, la llamada escala de reajuste social, en la cual se presentan 43 experiencias estresantes, con una puntuación estandarizada de gravedad. Por ejemplo, a la muerte de un cónyuge se le asignan 100 puntos dentro de esta escala, mientras que a un despido en el trabajo se le asignan 47. Dado que el embarazo puntúa menos en esta escala, 40, en términos evolutivos puede que sea mucho más cómodo deshacernos de los formalismos o rituales socioculturales y dedicarnos sólo a tener hijos. Una mente con mucho cuerpo doctora Rosa Molina Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid de la Escuela Superior de Ingenieros Universidad de la Escuela Superior de la Escuela Superior de la Escuela.